En la sesión municipal de este martes 24 de marzo, se aprobó la moción de incluir el himno de Pérez Celedón en todas las actividades escolares y que sea cantado en todas las escuelas de la región. El concejal Manuel Alfaro recalcó que se encargó de solicitar que el himno pudiera ser grabado por la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón para fortalecer su importancia. Es importantísima la moción después que presentó don Wilber, incluso yo después de que presenté la moción para que se cantara en todas las sesiones ordinarias, le solicité a doña Vera, la señora alcaldesa municipal, que por favor tramitáramos ante la Sinfónica de Pérez Celedón, ver la forma de cómo nos hacían una grabación. Porque la que existía era una grabación que hizo un coro de funcionarios municipales y se los agradezco muchísimo y ahí no sonaba tal vez tan elegante como está sonando ahorita, pero era lo que teníamos y ahora se está mejorando, gracias a Dios. Por otro lado, Lenín Navarro se enfocó en que desde la educación se involucran estos valores a los estudiantes del cantón. Que se merece como tal, creo que Pérez Celedón es un cantón muy pujante, que por una u otra razón en las circunstancias ha estado en problemas últimamente, pero creo que es ahí desde las aulas donde debemos comenzar a inculcar el valor, el amor a este cantón. Y al igual que cantamos el himno nacional y nos sentimos orgullosos, estemos donde estemos cuando lo escuchamos, creo que muy pocos estudiantes lamentablemente podrían reconocer el himno de Pérez Celedón. Esta decisión se aprobó por la mayoría de los regidores, siete de ocho presentes, excepto la regidora Kemli Jiménez, quien se refirió a otras problemáticas que considera más importantes. La propuesta, creo que todos la respaldamos. Yo quiero decir que don Humberto y don Alfonso son dos figuras protagónicas del campo cultural de ese cantón, que lamentablemente no honramos la memoria de ellos, ni el trabajo que hicieron. Porque precisamente este auditorio se llama Alfonso Quesada Hidalgo. Y aquí venimos, nos reunimos, el pueblo paga unas dietas y unos salarios a algunos funcionarios, y sin embargo actuamos contrariamente a los intereses de la población. Sin embargo, el regidor José Noé Calvo explicó que no se deben mezclar los diferentes problemas de la región o los asuntos políticos con algo que, a pesar de todo, es una cuestión de demostración de valores y de respeto. Habrán algunos matices y algunos detalles importantes que manejar a futuro, pero con todo y todo es nuestro himno regional, cantonal, es lo que tenemos hasta hoy. Y a mí sí, personalmente, se me hace moral cantarlo con todo el orgullo, independientemente de las cuestiones que estén subyacentes, independientemente de lo que se juegue, somos generaleños, este es nuestro himno, y deberíamos de aprenderlo en memoria y darle un voto de apoyo a esta moción. Los presentes aprobaron la moción planteada por el presidente municipal, en donde se le enviará dicha solicitud a la ministra de Educación, Sonia Marta Mora Escalante.